hola chicos cómo están yo soy romina fabián bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a enseñar el apk y el obv de un juego que se llama bendy on machine así que comencemos bueno primero está la apk el link estará en la descripción es en media file así es más fácil le tienen que dar a download que sería descargar pesa 68,45 megabytes le hacen clic una vez que le hagan clic les va a aparecer una cosa y ahí está dice desea instalar es descargar este archivo le vamos a decir que sí vamos a dar sí en guardar y bueno hay una pelotita de un planeta si no lo ven que se está descargando y ahí se está descargando de a poquito bueno una vez que se descargue por completo les va a aparecer este apk la cabecita de bendy bueno después va a ver el apk digo el obv después del apk viene el obv bueno acá están los datos obv del juego de bendy también va a estar en media file al igual que el apk perdón dije obv le van a dar en download esto pesa 440,13 megabytes le van a dar en descargar y le van a dar ahí dice desea descargar el archivo le van a dar que sí en guardar y se van a descargar de a poco bueno yo lo voy a dar en cancelar porque tengo el apk y el obv una vez que tengan los dos archivos ya ya en en la carpeta está en mis archivos entran a mis archivos van a pueden entrar en cualquiera en descargas o en archivos recientes en lo que ustedes quieran le hacen clic a el apk bueno a mí me va a parecer esto que si quiere instalar una nueva actualización de esta aplicación existente los datos existen los datos existentes no se perderán no se requiere ningún acceso especial le van a dar en instalar y después cuando le den en instalar va a decir esto instalando cuando dice instalando se va a tardar como 10 minutos o 15 y después que diga que dice se ha instalado la aplicación le van a dar en abrir y lo siguiente es no se puede comenzar el juego porque necesitan los datos obv para esto tienen que hacer clic en los datos obv les va a dar bueno ya está como ven le hice clic pero eso no la hacen clic una sola vez y les va a estar como seleccionado algo así le van a dar clic en extraer le van a dar en extraer yo lo voy a dar en omitir extraer reemplazar reemplazar bueno y se va cargando de a poco esto no lo hagan porque yo lo estoy haciendo porque yo ya tengo los datos obv bueno una vez que está ya los datos obv entran y extraen esto con .jds.batim le van a dar en mover en en obv van a darle clic a realizado le voy a dar en reemplazar reemplazar bueno ya tenemos acá está perdón acá está el archivo obv y van a entrar a la pk que sería este y bueno ya estamos aquí en el juego de bendy on the ink machine vamos a darle en empezar también pueden no sé si hay sus títulos está en el idioma español acá hay bueno acá pueden poner cualquier idioma rusia english french que sería francia italiano germania y español voy a darle en empezar vamos a darle en juego nuevo esto va a tardar un poquito o más en cargar el juego capítulo 1 imágenes en movimiento a ver está bien joey joe aquí estoy veamos si encontramos lo que quieres que vea nuevo objetivo a ver vamos a ver el objetivo descubre el secreto de joe consejo busca el taller bueno para que ustedes me digan si están los demás capítulos eh vamos a tener que salir eh voy a de acuerdo voy a cancelarlo voy a dar en empezar seleccionar el capítulo bueno acá hay varios capítulos como ven bueno acá está el capítulo 4 maravillosas colosales el capítulo 5 va a salir próximamente pero no lo podemos jugar o si quieres continuar no sé si puede jugar el capítulo 5 o creo que es un trailer del capítulo voy a jugar me dijeron eh bueno como estuve viendo en siempre veo videos de unos youtubers eh como eh varios youtubers que juegan este juego y bueno me pareció super super padre que lo traiga el canal bueno voy a ir despacio voy a recorrer todo a ver voy a abrir esta puerta si se abre a ver vamos a abrir cerrada a ver sueños true significa eh truco o o mentira no sé a ver a ver ábrete no no se abre a ver eh voy por ahí a ver eh bueno la salida es por allá me dice salida y si salimos que onda a ver no no se puede entonces hay que buscar el taller lo malo es que tengo que ir por acá y tengo que revisar cada cosita del lugar a ver voy a ir despacio porque no a ver bueno ahí está oh my god oye aquí está mi viejo escritorio he perdido tanto tiempo en esta silla oh pero que lindo miren vamos a ir a la derecha parece que tiraron uno o dos paredes después de que me fui supongo que eran necesarias algunas na 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 no sé mmm voy a fijarme aquí hay otro dibujo no sé si se si se podrá leer o no no entonces no a ver hay otra puerta ya está entonces vamos para el otro lado oh soy nueva en este juego así que no no me digan nada a ver vamos a entrar por acá que nunca entramos oh my shit ahora vamos a ver una peli a ver voy a bueno se apagó la peli se prende la peli a ver esta la pina o no que rajo que what what the fuck que onda no hay nada no hay nada esta es una lata de pintura voy a llevarme voy a llevarme cerrada vamos a tener que ir allá voy a saltar por acá voy a saltar por acá a ver que tenemos por acá este elevador este elevador podría usar algunas a ver tenemos que hacer que hay que buscar algo acá tenemos interactúa bueno acá tenemos un un cosito de energía y el otro que está allá y el otro que está allá y el otro que está allá listo ahora le ponemos aquí el primero y el segundo a ver aquí estamos listo listo oh my gosh que tengo que hacer un objetivo a ver enciende la máquina de tinta consejo encuentra la fuente de energía oh my gloss y entonces como que anda como voy a salir qué 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 Pueden discutir eso después. Ustedes vendrán con nosotros. Está abierto. Por arriba está bien abierta. Y ya está abierto. ¿Se puede caminar? No, no. A ver, si me encerco... Ahí. Ahí. A ver, si me encerco... ¿Dónde está el cabello? 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 No, ya no. Y a Wii, únete en dos. De esa forma realmente lo despejarán, ¿sabes? Por favor, si mi hermano mayor no la uso, yo tampoco debería. ¿Dónde está el cabello? ¿No? ¿Lo hagas? Está bien. Me parece que esto es un gameplay. Ok. 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 bueno chicos yo lo dejo aquí y bueno después voy a subir otros hacks de otros juegos y si quieren otro capítulo de este juego de Bendy solo tienen que darle like al video suscribirse a mi canal, compartir con sus amigos cada video de mi canal y así estarán apoyando a este super canal bueno chicos entonces que tengan un bonito día y los quiero mucho hasta mañana chicos bye 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 Gracias.